Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Ha llegado el viernes 8 de diciembre público y con él fue nuestra bienvenida para todos ustedes. Gracias, como siempre, por acompañarnos en esta clínica de emociones. ¿Se le están pasando bien? Sí. ¿Frío o no frío? No. Nada. Claro que no, porque no importa el clima de la Ciudad de México con el calor de hogar del Foro 6 de Televisión Azteca. Bueno, público, ya tenemos aquí sentaditas a nuestras especialistas de esta tarde, que son Gaby Mejido, nuestra psicóloga, Irma Juárez, nuestra abogada. Y, pues ha llegado, ay, pues, cumpleaños. Y aquí se ve diferente. ¿Se ve distinto? Sí. ¿Cómo se ve? Hasta colores. ¿A colores se ve? A colores. ¿Y con la edad qué cumples? Un poquito menos. Daltónico, un poquito. ¿Cuántos cumples? Seis, seis. ¿Sesenta y seis? Seis. Hilario Nava, nuestro floor manager. Oye, Hilario, a ver, de estos, de estos sesenta y seis años que cumples, ¿cuántos tenemos de conocernos? Más de la mitad. ¿Más de la mitad? No, 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 ¿cómo la mitad? Treinta, ¿no? Treinta. Treinta. Desde que llegué yo a esta... ¿Tú ya estabas aquí? ¿Cuándo tú llegaste? Sí. No, bueno, en el mundo, sí. Sí. No, 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 yo no digo en la paz de la tierra. ¿Y en el estudio también? ¿Eh? En el estudio también. Hay cosas que no te acuerdas tú. No, por eso, tú ya estabas en la empresa. Ya. Cuando antes era la otra empresa. Cuando era Inevisión. Pero tenemos ya treinta años de conocernos. Cuando era Trebolito también, sí. Y me sigue sorprendiendo. ¿Por qué? Pues, luego te cuento por el aire. Gracias, Hilario, por formar parte de este equipo. Fue una de las personas que, pues, yo pedí precisamente que se uniera a este gran sueño. Porque con él, pues, he vivido grandes momentos de toda mi carrera en las diferentes fases. Y yo me siento privilegiada. No, yo más. De repente te duermes, ¿no? Yo más por el rescate que me diste. Como que andas así como que el Narnia, pero se le quiere a Hilario Nava. ¡Feliz cumpleaños! ¡Mucha salud! Es lo que más podemos desear. Y, por supuesto, pues, todas las bendiciones. Habidas y por haber. Y tu regalo ya, ya en un ratito viene para acá. ¿Y quién crees que es tu gemela de cumple? ¿Quién? Valeria Ortiz. ¡Ay, no bien! Abogado, sí. Cumpleaños también, nuestra abogada. Que le mandamos un beso grande. Por acá la vamos a felicitar cuando esté en el foro. Y como siempre, también lo que más podemos desear a todos ustedes, que son parte de nuestra vida y de nuestro corazón, Valeria, es mucha salud, mucha prosperidad. Y agradecerles infinitamente el que formen parte de este gran equipo de producción. Muchas gracias. Muchas gracias. Te vamos a regalar un elote hoy porque no hay pastel, no es cierto. Sí hay pastel, por supuesto. Oigan, público, si alguien se niega a casarse después de casi tres años de noviazgo, ¿ustedes creen que en algún momento de la vida así como que pueda decir, pues sí, me voy a casar? ¿Creen que lo haga? En nuestra clínica de emociones. Mi hijo es un tonto. No se da cuenta de que esta muchacha le pone el cuerno. Tuve la dicha de conocer a Carlos, mi novio, de la cual estoy muy enamorada de él. ¿Y por qué no vives con él? Nosotros ya tenemos una relación un poco ya más formal. Yo la amo, como no tienes idea. ¿Y por qué no viven juntos? Aprovechar ahorita para decirte que me gustaría... Ella no quiere nada contigo, mira, ni siquiera se emocionó. Y, pues, precisamente Tonali dice, con todos, menos con mi hijo, porque asegura también que a sus vecinos han visto a Fabiola en compañía de otros hombres. Y, claro, quiere que Carlos abra los ojos y termine su relación con ella. ¿Listos para conocer su historia? ¡Sí! ¿Comenzamos? Por estar enamorado, mi hijo ve a su novia como una santa. Me molesta la mamá de Carlos. Al principio se portó muy buena onda. Ahora ya sacó las garras. Mientras él se encarga de cuidar a la hija de esta señora, la otra anda dándole gusto al cuerpo, bien borracha y besuqueándose con todos. Quiero que mi madre entienda que ya soy suficientemente grandecito para controlar mi propia vida. Voy a estar con Fabiola, aunque a ella no le parezca. ¿Qué abre los ojos? Esa mujer no lo quiere como hombre, lo quiere como niñera. Bienvenida, Tonali. ¿Cómo estás? Gracias. Molesta. Pues me imagino. Molesta, muy molesta. Me imagino. Sí, Rocío. ¿Qué sucede con Carlos, tu hijo, y su novia Fabiola, esta relación que tiene tres años ya, ¿no? Sí, ya tres años. ¿Te cae bien ella? Pues... Ya no. Me caía bien. Me caía bien. Yo creía que era una buena muchacha. Pero ella le echó ganas como para que no te caiga bien. Fabiola le ayudó a Carlos a conseguir trabajo. Y por eso la verdad es que nosotros también la ayudamos con su hija. ¿Fabiola le ayudó? Sí, le ayudó. Ah, caray. Yo tengo otra información, pero a ver. Te presento primero que nada a Irma Juárez, nuestra abogada. Mucho gusto, abogada. Y a Gaby Mejido, psicóloga. Mucho gusto. Yo sé que ellos se conocieron. Sí. Pidiendo empleo a los dos. Sí. ¿Sí? Sí. Fueron a una entrevista de trabajo. Pero ¿y en qué momento dices que Fabiola fue quien le consiguió el trabajo a él? Es que, mira, ellos fueron a una entrevista de trabajo juntos. Ella se quedó el trabajo. Ajá. Y entonces mi hijo le ha estado, bueno, le estuvo, busque y busque, busque y busque. Ok. Y no encontraba nada. Ajá. Ella tiene buenas relaciones en la empresa donde entró, en el lugar donde trabaja. Y aparte conoce otras personas. Y ahí le consiguió un trabajo. Le ayudó a mi hijo a tener un nuevo trabajo. Ah, ok. Eso fue después de que fueron a la entrevista y se conocieron. Y seis meses después le ayudó a entrar a un trabajo. Y Carlos hace home office. Sí, Carlos hace home office. Oye, pero ¿le ayudó a encontrar ese trabajo? Prácticamente se lo buscó para que fuera así porque, no sé, no quiero ser mal pensada, ¿verdad? Pero, pues, lo tiene de enano. Sí. Como que coincide mucho con que, ah, pues le voy a conseguir una chamba en la casa para que no se mueva de ahí. Y pues entonces me echa la mano con la niña y demás. Sí. Así. Ajá. Parece que le encontró el trabajo ideal para que él se quede en la casa y para que nosotros le ayudemos con la niña. Porque ya se encajó. Ah, o sea, nosotros, tú también. Por eso es mi molestia. Sí. Wow. Esa es mi molestia. ¿Cómo te dice la niña? Abuela. No, me dice Toni. Ah, te dice Toni. Toni. No te dice abuela. No. La niña tiene claros todos los roles. Es decir, sabe quién es su mamá, la respeta, que tú eres mamá de Carlos. Del novio. Ajá. Ajá. Y que Carlos es su novio. Sí. Pero no le dice papá a Carlos. No le dice papá. A Carlos. Ah, bueno. Qué bueno, porque yo lo primero que me pongo a pensar cuando este tipo de relaciones existen es que siempre tenemos que tener mucho cuidado, Gaby, quienes tenemos hijos, más aún quienes tienen hijos menores de edad. Eso de estarle presentando a nuestros hijos cuando son menores a una, a otra y a otra pareja, la verdad es que lejos de hacerles un bien y ni siquiera crearles una confusión que sí se les crea, les estamos enviando una instrucción totalmente equivocada acerca de las relaciones, de la seriedad que inclusive nosotros como padres tenemos con los hijos o hacia los hijos. O sea, es una especie de, o no es una especie, es una estabilidad, inestabilidad constante que les estamos permeando a ellos, ¿no? Sí, por supuesto. Que no se nos olvide que los niños, aunque sean menores aún, nosotros somos sus modelos a seguir y nosotros somos quienes les vamos modelando, valga la abundancia, qué es lo que sí se vale y qué es lo que no se vale. Entonces, cuando hay una separación, un divorcio entre papá y mamá, se vale que tengan nuevas parejas, pero sí, como bien lo señala Rocío, hay que ser muy cuidadosos en cómo introducimos, cómo no se invaden espacios, cómo se conservan. En este caso, por ejemplo, se tienen que conservar espacios de Fabiola con su niña en donde no es de Carlos y muy bien los espacios definidos y los roles. Me da mucha tranquilidad que no le dice abuela, que no le dice papá, que ella sabe que su mamá es Fabiola, que tiene un papá, que Carlos... O sea, parece que ahí estamos bien hasta ahorita. Claro, porque sí es importante como que tener muy cuidado esa parte, muy claro los roles y además, o sea, qué se está imaginando la niña. Imagínate si ellos llegaran a separarse. Pues obviamente, sí, no solamente había una pérdida para Carlos y para Fabiola en su momento, sino para la nena, que a mí al final del día la que más me importa es ella, ¿no? En este caso. Pero, ¿cómo ves tú esa relación? Porque a veces la dejan a dormir ahí. Sí, es que ya se le hizo costumbre a ella dejar aquí a la niña, dejar ahí en la casa a la niña. ¿Cuántas veces a la semana se queda ella a dormir ahí? Como cinco veces. O sea, lunes, martes. O sea, nada más se la lleva el fin de semana. Y eso si no sale. Ajá. O sea, eso es una... O sea, si sale el fin de semana, se las deja el fin de semana. Sí. Y espérame, pero ¿y con quién sale? ¿Con tu hijo? Con Carlos, sí. Ajá. Si ella sale con Carlos, pues me la encargan a mí. Si ella regularmente trabaja y sale tarde, porque ese es el pretexto que ella da. Ajá. Que no puede salir más temprano porque la niña no se enferme, la lleva una noche antes. Y estoy de acuerdo que la lleve una noche antes. No hay ningún problema con eso. Pero es lo que yo le digo a Carlos. Si tú le ayudas con los gastos de su casa, si tú pagas la luz, el agua, la renta, ¿por qué mejor mi hijo no se va a vivir ya con ella? Es que esa parte tampoco me quedó clara. O sea, dije, bueno, espérame, ¿cómo? Él prácticamente se hace el cargo de absolutamente todos los gastos, pero vive contigo. Sí. Y Fabiola vive supuestamente con la niña, pero si la niña no vive con ella, si no vive contigo, pues entonces ¿qué hace ella viviendo aparte? Parece que le paga la vida de soltera, ¿verdad? Parece que... A ver, a ver, no parece. No quiero echar a nadie a andar, pero se la paga. Sí. ¿No? Por eso estoy molesta, Rocío, porque le ve la cara de tonto. Y yo quedo como una tonta porque... ¿Tu hijo es tonto? Es que parece... Yo ya le di evidencia, yo ya le di pruebas. ¿De qué? Mira, de que esta muchacha... Ah, bueno, lo del Uber. Sí. Pero yo no vi nada raro. O sea, a mí me enseñaron un video donde sí ella se está... O sea, la está dejando un Uber y se despide con un abrazo del Uber. Pero ahí pueden ser muchas cosas. Obviamente, pues quién va a andar abrazando al del Uber o a quien sea que te proporcione un servicio simplemente de transporte. Sin embargo, no sé, con esta cuestión del desempleo quiero pensar, no negativamente, sino positivamente, y decir, bueno, a lo mejor eran compañeros de escuela, se conocían desde antes, el señor se quedó sin trabajo y de repente decidió tomar un Uber y nada más, ¿no? Pero pudo haber coincidido. Ese es el video del cual yo no vi nada. Pues es un abrazo, ¿no? Un abrazo ahí como que no precisamente malintencionado. Ahí está. Pero no te despides así del chofer del Uber. No, pero mira, ella como que es un abrazo, o sea, que guarda mucha distancia, es fraternal, y ella cuando le da el beso hasta voltea la cara como para evitar cualquier accidente o cualquier rosa que ya saben que de repente queremos besar en la mejilla y dicen, se te puede pasar la mano sin querer, ¿no? Pero bueno. A ver, Irma. Yo pregunté por el papá de la niña. Me dijeron, no, el papá de la niña se desapareció cuando la niña tenía tres años. Él aparentemente cumplió con su pensión alimenticia durante los tres primeros años. Sin embargo, lleva cuatro desaparecido. No sabemos exactamente si fue desaparición voluntaria o desaparición que hizo la propia Fabiola del papá de la nena. No lo sabemos. En todo caso, pues es a él a quien le corresponde la pensión alimenticia de la pequeña, los gastos. Sí, efectivamente, a los papás. Tanto a Fabiola como el papá de la niña, pues es a quien correspondería no solo los gastos, sino también el cuidado. Y en este caso, Fabiola está delegando, pareciera, con lo que nos cuenta en Tonali, la carga o la obligación, no la carga, la obligación de cuidar a la menor. Porque al final de cuentas, si se las deja cinco días a la semana, prácticamente la niña vive en casa de Tonali. Y entonces, ella no está incumpliendo con el deber de cuidado que tiene con su hija, pero también, pues al final de cuentas, con los alimentos, porque los alimentos se los da Tonali, porque si me imagino, si está ahí todos los días, pues entonces, ¿quién les va a desayunar, comer, cenar? ¿Quién la lleva a la escuela? ¿Quién ve que se bañe, que se cambie? O sea, todo el desarrollo lo está llevando a cabo Tonali que no tiene ningún tipo de parentesco, ninguna relación con la niña. No, inclusive Tonali ya le ofreció a Fabiola, creo que, irse a vivir con ustedes. No, no, no. Que se vaya a Carlos con ella. Sí, yo le dije a Carlos, ella ya tiene contigo tres años de noviazgo, nosotros ya cuidamos a la niña un rato, ya vete a vivir con ella. Si tú ya le pagas la renta, la luz, el agua, el gas, todo, ya vete de mi casa y vete a vivir a donde ya vive. ¿Y qué dijo Carlos? Es que Carlos sí quiere, yo digo que Carlos sí quiere, pero... Pero Carlos ha dicho, yo sí quiero y ella no... Ella no, ella no quiere. ¿Cómo sabes que ella no quiere? Es que él, él sí quiere irse a vivir con ella, pero ella... O sea, ella te dijo que él sí quiere. Sí, él sí quiere. ¿Y ya se lo ha propuesto a ella? No sé, eso no lo sé. Ah, bueno, pues yo sí lo quiero saber. Adelante con Fabiola, por favor, producción. Adelante. Me molesta la mamá de Carlos. Al principio se portó muy buena onda. Ahora ya sacó las garras. Ha llegado a inventar que ando con muchos hombres, haciéndome quedar mal con Carlos. Estoy cansada de sus calumnias. Vieja chismosa argüendera. Lonsi, ¿te quieres apoyar, Fabiola? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy molesta, Rosy. Muy molesta. ¿Con quién? Con esta señora. Oye, escuche, chismosa, y con ella dejas a tu hija. Ella se ha expresado bastante neutral acerca de ti. Lo único que ha dicho es que, pues prácticamente nos ha dado a entender que respeta tu relación con Carlos y que Carlos está enamorado de ti y que por eso, pues, tienen tanto tiempo a tu hija en casa de ellos. Pero sí me sorprende tu manera de expresarte acerca de ella, porque entonces, ¿cómo le dejas a tu hija si crees que es una chismosa o es una mala persona? Realmente, directamente, a ella no se la dejo. Se la dejo a mi novio, Carlos. ¿Pero quién la cuida? Ella, realmente la cuida. ¿Quién la hace de comer a tu hija? Carlos. Todo me apoya a Carlos. Claro que no. Ella todo el tiempo me está difamando. Me dice que Carlos también hace de comer, pero hace lo mínimo. O sea, Carlos sí hace algunas cosas, pero es por eso que yo le digo. Todo el tiempo nunca la manera de meterme en pie. ¿No quieres meterte con las cosas de la casa? ¿Por qué no, señora? Vete a vivir con ella. Claro. O sea, que no se compliquen las cosas, ¿no? Vete a vivir con ella. Fíjate, hasta una tía de Carlos, que es tu hermana. Sí, mi hermana. Entra al quite cuando nadie se puede hacer cargo de la niña, la señora entra al quite. O sea, de verdad que está rodeada de angelitos y caíste en suavecito. Pero es un gran riesgo, gran peligro tener a una menor de edad en manos de, no quiero ofender, porque no aplica en este caso, pero de extraños, de personas que no, si muchas veces hasta pertenecen a la familia y todas las cosas que se han visto, Irma. Sí, al final de cuentas, ella no está cuidando correctamente a la menor, porque lo está dejando con alguien que no tiene ninguna relación de parentesco. Ella dice, me causa un poco de ruido el tema que ella diga que Tonali no cuida a la niña cuando Tonali es la que dice que está todo el tiempo. Quiere decir que ni siquiera está pendiente de quién atiende a su hija cuando la deja. Ella va, la deja y entiendo que se queda inclusive a dormir. O sea, la deja cinco días completos y no ve si la bañan, si la cambian. Inclusive en qué momento ella se acerca a la menor a ver la condición. Efectivamente, afortunadamente creo que está en buenas manos, pero no ve la condición de la menor. No ha platicado si la menor está teniendo algún acto de violencia de cualquier naturaleza. No lo sabe porque no la ve. Y segundo, la obligación de mantener a los niños es de los padres. Si ella trabaja, por eso dice que no puede verla, ella tendría que darle una pensión o pagarla inclusive, porque como no tiene ninguna relación, ella está dándole un servicio. Tendría que pagar todos los gastos de menor y aparte pagarle a Tonali porque ella es quien la cuida. Sí, digo mínimo, en lugar de que Carlos diera la manutención para pagarte la renta y la comida y todo, que no las hacen en tu casa, tú deberías de mandarle la manutención a Tonali para hacer la comida o al mismo Carlos. Ahora, tú, el papá de tu hija, ¿desapareció o la desapareciste? Desapareció. ¿Por qué? Decidió dejarme toda la responsabilidad. A mí realmente solo estuve viviendo con él durante un año. Nunca quería trabajar, todo el tiempo quería estar de flojo en la calle. ¿Él reconoció a la niña? Eventualmente, claro. O sea, la niña lleva los apellidos tanto tuyos como de su padre biológico. ¿Y por qué no has denunciado la manutención de tu hija? Ha sido muy desgastante y decidí mejor dejarlo y sacar adelante a mi nena. ¿Por qué desgastante? Porque me traían, me traían, me daba largas realmente. ¿Te daban largas o no lo has hecho? En realidad no lo hice. No tiene sentido. Porque sonó, o sea, a mí casi clavado me sonó a que no lo hizo y que como que se quería salir por la tangente. A ver, mira. Le pedí su apoyo realmente. Le pediste su apoyo. ¿Qué crees? No es apoyo. Es una obligación que él tiene que cumplir. Pero además, como madre, tienes una gran responsabilidad. Y es luchar por los derechos, solicitar los derechos. No se trata de luchar, no de luchar libre. Sino tienes que solicitar los derechos de tu hija, que se respeten. Y uno de ellos, el más importante, es ese, la manutención. Y las visitas con su papá. Ahora, si el papá no quiere ver a la niña o quién sabe, hay papás que estorban más que ayudar, él se la perderá. Pero tú debes de tener la manutención de tu hija. Pero como ya encontró a Carlos, ya cayó blandito. A ver, señora, permítame, por favor, y déjeme hablar. Mire, decidí dejar eso porque era muy desgastante para mí. Pedía su ayuda y lo único que hacía era descuidar a mi nena. Me la descuidaba constantemente. Incluso hubo vecinas que me decían que lo único que le daba de comer a mi nena eran sopas instantáneas, era puré, atún. O sea, ¿nunca te has hecho cargo tú de tu hija? Claro, Rocío. ¿Cuándo? Mientras me la cuidaba, yo pedía, como el señor no quería trabajar, no quería aportar nada. Sí, claro, yo trabajaba mientras él me la cuidaba. Ni eso pudo hacer. Realmente se lavaba las manos. Me ponía pretextos bien tontos para no ayudar a mi nena. La encontraba inclusive sin bañar. Se me enfermaba y no aportaba nada. Tenía puros trabajos, repartidor de agua, de aluminio, era herrero también. Aún así, aunque aporte lo que sea. O sea, mínimo no debes dejar de hacerlo. Y decidí dejarlo. Tuve la dicha de conocer a Carlos, mi novio, de la cual estoy muy enamorada de él. ¿Y por qué no vives con él? Qué bueno que llegaste a ese punto. ¿Por qué te has negado a vivir con él si él prácticamente se hace cargo de ti? Y además, 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 Fabiola, tantito, ¿qué haces tú? Entonces explícalas, porque de verdad que no tiene ni piel ni cabeza. Todo es parte de un proceso, Rocío. ¿Ah, sí? ¿En qué proceso andas? ¿En la calle? O sea, ¿cuándo vas a regresar? Yo todo el tiempo he intentado sacar adelante a mi nena. Incluso he apoyado mucho a su hijo también. Eso es lo que la señora no comprende. ¿En qué? Lo he tratado de explicar todo el tiempo, pero la señora todo el tiempo me agrede. Bueno, aquí tienes toda la oportunidad para explicarlo. Todo el tiempo se da con lujo de detalle de contar y contar historias de mí que no son ciertas. ¿En el trabajo? ¿En el trabajo? Dile en qué. ¿En qué has ayudado? ¿En el trabajo que le conseguiste a mi hijo? ¿En qué ayudas? ¿Qué es lo que aportas? Trabajo en una empresa. Soy administradora. ¿Y eso qué tiene que ver con Carlos? Y eso es lo que la señora no entiende. No, no, no. No, es que ni yo, a ver, o sea, si Tonali no entiende, pues yo creo que varios tampoco. Te pregunto, a ver, tú tienes una hija de siete años. Sí, claro. Ok, su papá biológico es un irresponsable. Sí. Y perdón, pero lo tengo que decir tú también, porque tu irresponsabilidad radica en no exigirle o no notificar a las autoridades que tu marido no o tu ex marido o el padre de tu hija pueda hablar. Sí, claro. Te estoy explicando el por qué no entendemos tu comportamiento. Y sí tienes que dar explicaciones, porque corres el peligro de que te quiten a tu hija. Si sigues así, es en serio lo que te estoy diciendo. Aquí tenemos un abogado. Y si el Estado se da cuenta que tu hija está corriendo peligro, es una persona vulnerable, la cual pues te corresponde a ti totalmente su cuidado, el derecho a sus alimentos, su educación, el bienestar completo de tu menor hija, te corresponde solamente a ti, además de a su papá. Pero dices que no, ok, entonces explícanos. En un tiempo lo busqué, Rocío, en un tiempo lo busqué y como te explico, realmente no quiso apoyarme. ¿Quieres dar la vuelta? La última vez realmente me dejó plantada con mi nena. A ver, si no importa cuántas vueltas quieras dar, yo no voy a quitar el dedo del renglón, ¿ok? Queremos saber y entender por qué. Si no te haces cargo de tu hija, la dejas casi toda la semana a veces con los señores y tú vives sola aparte. ¿Por qué vives sola aparte? ¿Qué haces para no estar con tu hija y vives aparte y no quieres vivir con Carlos y la niña? Mira, es que hoy en día, Rocío, es muy complicado para una madre soltera dividir nuestros tiempos. Mira, yo vengo, bueno, vengo de Toluca, trabajo en Lerma, imagínate, son dos horas de tiempo que me hago. Yo, precisamente por eso le he explicado a la señora, Carlos me ha comprendido eso, son dos horas antes que la tengo que dejar. Perdón, o sea, sí, son dos horas que me hago de Toluca para Lerma. Es muy complicado el transporte. ¿Tú regresas todos los días a dormir a tu casa? Llego en las noches, sí, claro. A veces llego un poquito tarde, como las 10 de la noche. No importa. Obviamente mi hija ya... ¿Qué tal que Carlos viviera ahí contigo? De todos modos la vas a dejar al cuidado de Carlos. ¿Por qué no mejor dejar a tu hija con Carlos en la casa, que comparten todos, y ya ser una familia? Dices que estás enamorada de él. Sí, claro. ¿Por qué no? Entonces yo creo que también debemos de pensar, cuando vamos a ser madres solteras, todas las responsabilidades que esto implica. Tener una pareja es una gran bendición. Dividir las tareas, qué bendición, porque al final del día son un equipo. Es lo que he hecho, Rocío. No lo has hecho y después del consejo te lo voy a explicar sin que sigas evadiendo, porque a mí me puedes contradecir, pero el resto del público se está dando cuenta de todas las evasivas que nos has dado desde que te sentaste, y aquí venimos a resolver. Ojo, no quiero que lo tomes... Principalmente que ya se deje de que le hagan entender a esta señora que no se puede meter, que una relación es únicamente de dos. Te comparto una regla que tengo, ¿sí? De vida y aplicada a mí misma. Si no quieres que se metan en tu vida, no dependas de esa persona. Ahí está la clave del éxito. Cuando tú dependes de alguien, le estás dando todo el derecho a que opines sobre tu vida. Entonces, si no quieres que opinen sobre la educación de tu hija, hazte cargo de tu hija. Y se acabó. Puras, evasivas y evasivas y evasivas de Fabiola para no responder por qué no quieres vivir con Carlos. Yo ya sé por qué no quieres vivir con él, pero bueno, si tú no lo quieres compartir... No, si quiero vivir con él, Rocío. ¿Así? Sí, pero... ¿Cuándo? Hemos platicado, tenemos planes realmente, por eso... ¿Qué planes tienen? Por eso decidí realmente asistir a la terapia, porque yo lo amo mucho, estoy muy enamorada. O sea, tú estás de acuerdo en asistir a una terapia. Sí, claro, porque... Ellos ya van a la terapia. Lo que esta señora, vea, todo el tiempo es una metiche. Espérame, 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 espérame. ¿A dónde van a la terapia? ¿Con quién van a la terapia? Con un psicólogo que le recomendó un amigo. O sea, ¿ya están yendo? Sí, ya estamos yendo. Voy a apurar la entrada de Carlos, porque necesito ir con Gaby. Tiene él que estar presente. Aguas. ¿Qué terapeuta que se digne serlo está recibiendo una pareja que todavía no es pareja, pero está dispareja y ya tiene broncas antes de ser pareja? Carlos, por favor. ¡Santo Dios! Me molesta que mi madre se ha hablado mal de mi novia cuando yo confío ciegamente en ella. A mi madre le molesta que yo me haga cargo de la hija de Fabiola. Estoy cansado de que mi mamá crea más en las vecinas y no confíe en mí. Quiero que mi madre entienda que ya estoy suficientemente grandecito para controlar mi propia vida. Voy a estar con Fabiola aunque a ella no le parezca. A ver, Carlos, la intención de hacerte pasar tan rápido es que no lo sigan timando. Es decir, y a rajatabla, que no le roben su dinero. Pero nadie que se digne serlo, psicólogo, terapeuta, o sea, como quiera, es como ir con Irma, divorciame, ¿cómo? ¿Te voy a divorciar si no estás casado? O sea, o algún coach, nadie te va a dar una terapia bajo estas circunstancias. Ustedes aún no son pareja. Ahora, Gaby, ¿tú les darías terapia? No. ¿Individual? Individual, exactamente, porque todavía no son pareja. ¿Cuál es? A mí sí me gustaría saber, ¿por qué buscan un terapeuta de pareja? Mira, principalmente, Rocío, sí somos pareja. Nosotros ya tenemos una relación un poco ya más formal. Todavía no llegamos al punto en el que nos casemos. Obviamente las intenciones sí están en mí. El llegar a casarme, el llegar a tener una familia, ya también varias veces le he dicho a Fabiola que ya lleguemos a tener un hijo. Sí, pero mira, pero a ver, te preguntó, te preguntó Gaby, ¿por qué terapia de pareja? ¿Cuál es el objetivo? ¿Le puedes responder? Mira, sinceramente, sí hemos tenido problemas con nuestra relación por temas económicos, por temas en que su horario, mi trabajo, la niña, de que, por ejemplo, yo la estoy cuidando, yo estoy al 100%, no al 100%, pero sí la mayor parte del tiempo con ella. Entonces, siento que esta distancia nos ha alejado un poco más también los comentarios de, bueno, de mi mamá, que le crea vecinas, que se hacen un montón de teorías, ahí se imaginan. Entonces, siento que eso nos está apartando un poco más de lo que nosotros podemos llegar a hacer. Entonces, fue eso que tomé yo la decisión también, junto con Fabiola, de tomar terapia de pareja, para que en un momento nosotros estemos ya juntos, ya como una familia como es, como tal. Sí, un profesional, que es un profesional, es, atiende, puede atender parejas de grupo, individual, etcétera, pero no es correcto atender una pareja, entiendo que son novios y que ya llevan un tiempo juntos, pero no es éticamente correcto atender una pareja que no está consolidada como tal, con un compromiso de, ella y yo estamos teniendo un conflicto X. Estás hablando de cosas más individuales, que tiene incluso que ver tu mamá, etcétera, etcétera, que me parece que lo indicado es, yo, Carlos, estoy teniendo broncas porque mi mamá se mete, porque no sé cómo hacerme cargo o no de la niña, etcétera. Entonces, yo voy a una terapia y entonces, sí, a mí, honestamente, Rocioa, lo que me suena es, ven, 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 para que te convenzan casi casi de que sí seamos pareja. Así es. ¿No? Y me parece que éticamente tache, con todo el respeto para la persona, y que ustedes sí tienen que ver por su bienestar con alguien que verdaderamente los pueda conducir como debe de ser. Claro. Sí, yo ya le dije que esa de la terapia de pareja no sirve para nada y menos si ella ni siquiera quiere estar con él. Pues es que realmente es la mejor terapia para la señora que le dé un hijo. Todo el tiempo le ha metido esa idea que a fuerza que me embaracen. Y tú no quieres tener hijos y qué bueno que no se ha dado el hijo. No, qué bueno. Tonali, tonali, dale gracias a Dios y retira esa recomendación. A ver, no, por favor, los hijos no deben estar involucrados en este tipo de situaciones de que un hijo nos va a unir. Lo que necesitamos es un hijo para ser felices. Esa es una vil mentira. Ahora, mencionaste con Gaby la palabra dinero, que han tenido problemas por la economía. Sí, porque ella no aporta. ¿Qué tipo de problemas? Sí, porque ella no aporta con toda la pareja. Claro que sí. Quiero escuchar, por favor. Sí, es correcto. Al principio de la relación estábamos buscando trabajo. Bueno, de hecho yo estaba buscando trabajo. Lo sé, ya me sé toda esa historia. Entonces, bueno, no sé si Fabi me apoyaba muchísimo. Es una forma en cómo yo me siento respaldado por ella. Antes de relaciones... ¿Te respaldaba muchísimo económicamente? Económicamente ella me ayudaba con mis camiones, me ayudó a continuar mis estudios. Y ahora tú le estás retribuyendo manteniendo a su hija. Yo no sabía nada de eso, porque la señora le daba de cero, yo no sabía. Lo que pasa es que como le comentaba mis problemas a mi mamá, ella de pronto empezaba a buscar y a rebuscar más. Entonces me generaron muchísimos problemas. Y es por eso que no te había dicho a ti todo lo que había hecho Fabi por mí, para que no te metieras más en nuestros problemas. Pero realmente ese ha sido el tema. Pero sí la has metido porque ella inclusive te echa la mano con la nena. Mi mamá, sí. Y aquí sí, mis respetos, Tonali, porque ya vimos cómo se expresa la señora. La señora, o Fabiola, de Tonali. O sea, que te expreses así, cuando están cuidando a tu hija, a mí me parece, o sea, si la falta de respeto está grande, me parece prácticamente imperdonable. Y miren que yo, o sea, creo que sí hay que perdonar absolutamente todo, ¿no? Pero, o sea, no me hace ningún sentido todo esto. No, ni a mí. O sea, yo ahorita enterándome que ella le daba dinero y que él me diga, pero que él me diga que yo me meto. Adicional a eso, Rocío, también me ayudó muchísimo a terminar mis estudios. Entonces yo sí me siento en la necesidad de retribuirle a ella también muchísimo, como ya también compartí tiempo con la niña. Yo a la niña la quiero muchísimo. A ver, entonces vamos a ponernos de acuerdo, Carlos, y saber en qué posición estás. O estás enamorado, o estás agradecido, o estás responsabilizado, o crees que tienes la obligación. ¿Qué es lo que sucede de estas cuatro cosas? Yo realmente amo a Fabiola. Yo la amo como no tienes idea. ¿Y por qué no viven juntos? Porque ella no quiere. No, 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 no es porque ella no quiere. Permite que ellos, por favor, respondan, Tonal. Sinceramente porque, así como ha tenido problemas mi familia, mi mamá con mi papá, el hecho de estar juntos y no poder resolver las cosas y todo eso, yo no quiero generarle un conflicto adicional a la nena. Tampoco quiero tener una familia así como la tuyo. ¿Cómo es que tú planeas tener una relación seria con Fabiola, haciéndote cargo de la niña, que no es tu obligación? Qué bueno que lo haces. Sé que lo haces muy bien, pero no es tu obligación legal. Es de Fabiola. Tú le estás quitando responsabilidades a Fabiola, echándotelas tú. Y Fabiola, ¿por qué vives sola? En realidad no es así, Rocío. ¿Ah, no vives sola? ¿Lo supone que somos una familia? Claro que no, señora, no escucho, es que no escucho, es que en verdad, cuando yo hago una pregunta, por favor, les pido que me ayuden. Necesito que me la responda a quien va dirigida, porque si no, no hay forma. Empiezan a discutir y con Fabiola especialmente me está costando mucho trabajo, y ustedes están notando eso, que me está dando mucho la vuelta. No me quiere responder lo que le pregunto. Y repite lo mismo, y repite lo mismo, y repite lo mismo, y no. No, ¿por qué vives tú sola? Tu hija no vive contigo casi toda la semana, y a veces toda la semana. ¿Por qué vive sola? Rocío, me estoy enfocando mucho en generar ingresos. Estoy muy preocupada por mi futuro. ¿Para quién? Para mi hija y para Carlos. Yo le he dicho que no quiero tener hijos. Yo realmente no quiero tener hijos. Tu hija, la que está viva. Yo no digo que te embarazas mañana. Qué bueno que no te quieres embarazar. No, o sea, no te lo deseo, porque ni siquiera te haces cargo de la de siete. ¿Por qué tu hija de siete años no vive contigo? Sí vive conmigo, Rocío, pero por las mañanas hace mucho frío para que yo levante una nena hoy en día. Eres la única mujer en este planeta que tiene, bueno, hasta los padres de Alaska. ¿Cómo le hacen? Ay, voy a ir a dejar a la niña a un fogoncito. Pues no, los tapas bien y tienen ellos que entender que los tienes que cubrir y demás. Por Dios. Yo sinceramente con eso, Rocío, yo no tengo problema, perdón, de estar apoyando con la niña. A mí me encanta estar muchísimo con la niña. Pero no termina de explicarme, Fabiola, por qué vive sola. O sea, ya como la canción de Luis Miguel ahorita. Pues es que, Rocío, en realidad tengo un cargo, un cargo en mi trabajo. Ya casi le digo, no culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes al viento, al frío. Por Dios. No te interesa tu hija. Sí, claro que sí. Será que no me amas, ¿no? Es que en realidad todo va de la mano, Rocío. Mira, tengo un cargo un poquito. ¿Va de la mano qué? Va de la mano de por qué la dejo hora sola. Porque realmente yo quiero ofrecerle un buen patrimonio a mi niña. O sea, realmente, pues, de hecho, esa fue también otra de las situaciones con esta señora chismosa. Se mostró muy buena onda. Esa persona chismosa con la que dejo a mi hija. Se mostró muy buena onda desde el inicio. Incluso hasta su propia hermana se ofreció a rentarme un cuarto. Un cuarto, la verdad, realmente de azotea. Ella misma consideró el costo de lo que yo estaba pagando en renta. Me cobraba mil pesos. Y hasta eso, pues, me sacaron en chismes y todo, que yo era casi prácticamente una abusiva. Cuando en realidad era un cuartucho feo de un cuarto de azotea que nadie se lo quería rentar. Sí, ella cree que es princesa y quiere un departamento en donde... O sea, uno les tiene la mano, le ayuda y ella sale con esas cosas. Ahora se mudó, se mudó. Ya se fue sola. ¿A dónde se fue? Ella se fue a otra... ¿Pero a dónde? Como a tres cuadras. Pues, ¿por qué? Porque le queda cerca la casa. ¿A tres cuadras de ustedes? ¿De nuestra casa? ¿Cómo? Menos... Yo ya me acabo de trabar. Lo importante era mi estabilidad emocional. Es que si se quisiera ir, los hijos se hubiera ido a otro lado. Pues, no, que vivía por allá, por Toluca. Sí, pero nosotros le prestamos una... ¿Qué trabajaba? ¿Dónde dijo? ¿Dónde trabajas? El Hermat. Lo que pasa es que como estamos nosotros los dos viendo a la niña también, para que yo no esté lejos de la niña, es por eso que decidió ella mudarse, porque tenía problemas muchísimos con mi tía. Pero espérame, espérame. ¿Cambia el clima a tres cuadras de distancia? No, lo que pasa es que como estábamos cerca de nosotros... Le queda cerca nuestra casa, le queda cerca la niñera, le queda cerca la niña. Ya somos kinder. Ya nosotros la cuidamos. No, 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 no es ser kinder, Rocío. No. Realmente es porque yo quiero estar completamente con la niña. Yo a la niña la quiero muchísimo. Yo quiero muchísimo a la nena, ¿sí? Como si fuera mi hija. Pero no lo es. Sé que no es mi responsabilidad, sé que no es mi responsabilidad, pero es algo que yo quiero hacer, porque a mí me nace, porque yo ya la estoy amando. Carlos, si se agradece, qué padre que existan seres humanos como tú. Sin embargo, te pregunto, ¿has considerado que si en algún momento llegan a terminar la relación, tanto tú como la niña, como tu mamá, hasta tu tía quedaría afectada con todo esto, ¿has considerado esa parte? ¿Qué le dirías a la niña de que terminaron ustedes la relación? ¿Qué le dirían a ella? O sea, como que le quería entender por eso de la temperatura y... No, hombre, a tres cuadras de distancia, ahora no entendí nada. Más bien, yo creo que estás poniendo muchos pretextos. Si yo pregunté... Yo sinceramente quisiera aprovechar ahorita para decirte que me gustaría casarme contigo. Párate, esto no estás haciendo solo por tu mamá. No hagas este ridículo. Oye, de entrada, para empezar, cuando tú pides matrimonio, no le pones el anillo. Primero tienes que mostrarle el anillo y después, si ella te acepta, entonces se lo pones, una, dos, creo que estás cometiendo un gravísimo error y estás forzando la situación y no es en un programa de televisión precisamente donde vas a presionar a la señora o a la señorita, bueno, la señora, para que se comprometa contigo. Todo esto, todo esto. Yo sinceramente lo que más quiero es... No, no, no es por culpa de la mamá, yo realmente he querido estar con ella. Si te sirve de algo, la mamá ni siquiera sabía y le acaba de dar un bastonazo porque es una tontería, sinceramente, si lo es, estamos de acuerdo con tonalí. Es una tontería, déjalo de tontería. Sí, la tontería es lo que yo quiero. Ella no quiere nada contigo, mira, ni siquiera se emocionó. Señora, pues es que todo el tiempo va a decirte que sí. Todo el tiempo se repercute en la relación. ¿Cómo, cómo? Ay, no. ¿La orilla hace puras tonterías? ¿Te quieres casar con él? Realmente no, Rocio. ¿Le aceptas el anillo? Aún todavía no, aún todavía no. Esto es cosa de dos, Carlos. ¿Cuántos años llevan juntos? ¿Tú y yo solamente? ¿Cuánto tiempo tienen juntos? ¿De relación? Cuatro meses viviendo juntos. ¿Perdón? ¿Cuatro meses de novios? ¿Cuatro meses de novios? Llevamos tres años de novios. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Llevamos tres años de novios? Sí, sí, tres años de novios. Está muy confundida esta muchacha. ¿Tres años de novios? ¡Conce! No fui yo. No. ¡Ella lo dijo! Sí. ¿Ok? No fui yo. Le piden matrimonio. ¡Ojo! ¿Qué onda? Por favor, ¿qué onda con el del Uber? ¿Cuál Uber? ¿Te cambió la cara? Todo. Bueno, es que en realidad, Rocío, hoy en día todo el mundo nos transportamos en el Uber. Y besamos al chofer y nos agarra la nalga. No le agarró la nalga, ¿eh? Eso sí, no. Todo el tiempo no le agarró nada. Ve, Rocío. Hubo abrazo. ¿Quién es el señor? Porque lo abrazaste. Nadie... Eso se ha salido de tus amigas, de tus vecinos. A ver, una encuesta. ¿Quién es el señor? Checa bien quién es. ¿En realidad es un Uber? Sí, pues es el que me lleva al trabajo constantemente. Y lo conoces. Algunas otras ocasiones me envían otro... Ok. ¿Cuántos de aquí saludan o al taxista o al que está manejando el transporte, los lleva al trabajo con abrazo y beso? ¿Quién? Me uno, nadie. Ok. Eres la única. ¿Por qué? Porque es un, es un, bueno, la verdad, he depositado confianza. Hay agua, si quieres ahí tienes una botellita de agua. Digo, si te atragantas. No, no, no. Es que en realidad, pues, me da confianza. Yo, bueno, a mi comodidad, en realidad, me da más confianza que me lleve la misma unidad. A ver, para eso le das una propina. Le dices muchas gracias, señor, que Dios lo bendiga. ¿Me puede dar su teléfono para, en algún momento, si necesito que haga más viajes con usted? Porque me siento muy satisfecha con su servicio. Sí, claro, para sentirme segura. Imagínate, Rocío, voy a Lerma desde las 7 de la mañana. Y dale con Lerma ni que fuera que... Pero, pues, hoy en día la situación, ¿cómo está? En realidad me da mucho miedo la inseguridad de hoy en día. No me digas. Pues, quítate el miedo, porque con miedo no vamos a ningún lado. Y la verdad es que no es la única que chambea y tampoco es a esa distancia. Habíamos muchas personas que vivimos bien lejos y, de todos modos, llegamos a puntuales y no andamos ahí temblando ni andamos poniendo pretextos tontos. Pero, bueno, ¿quién es Janabel? Janabel. Janamel. Es amigo de Carlos. Ajá. ¿Y? Janamel es un amigo mío. Ya tenemos años de conocernos. ¿Y hace cuánto que no lo ves? Ya tiene tiempo. Desde que nos invitaron a una fiesta ya no supe ver. ¿Hace más o menos cuánto tiempo? Hace como... Hace como un año. Como un año, más o menos, sí. Ya tiene mucho que no... ¿Y por qué te pone nerviosa el nombre? No, todo bien. No, claro que no. ¿Estás tranquilito? Sí. No, desde la fiesta no volví a verlo. ¿De quién es más amigo, Janamel? ¿Tuyo o de Carlos? De Carlos. ¿A que no? Es mi amigo. ¿A que no? Es mi amigo. Sí, ya tiene tiempo que... Yo a la casa algunas veces. A ver, bueno, sí y no. Porque que yo sepa, pues ni tu amigo es. Pues no es tan amigo, pero lo que nos conocemos... No. Y tampoco es amigo de Fabiola, porque no es amigo. No, de Fabiola no es como tal amigo. Ellos son algo más que amigos. No, claro que no. ¿No? No, no, no. Yo sé que chocan sus carritos hace más de un año. Yo no sé de él. Adelante con Janamel, público. ¿Algo más? No, claro que no. No sé. A lo mejor tengo el dato mal. Igual, y esto se ve a... El plan de este señor. Date cuenta, Carlos. Nos pide separar el... Bienvenido, Janamel. ¿A quién? Ya me le das bien. Hola, Rosita. A ver, ¿tú tienes algún tipo de relación con Fabiola? Carlos, me da muchísima pena, pero Fabiola y yo tenemos una relación ya desde hace bastante tiempo. Estoy enamorada de ella. Estoy aquí porque quiero pelear por su amor. ¿Pelear con quién? Yo creo que no hace falta pelear. No, vaya, me refiero a que ella tiene que decidirse... ¿Quieres declararle tu amor? No, porque ya lo sabe ella. Ella sabe perfectamente que nos amamos. ¿Y ella lo aceptó? Sí, nos hemos dicho muchas cosas. Llevamos una relación a espalda de Carlos, lamentablemente, desde hace tres años más o menos. ¿Tres años? Sí. ¿Cómo que llevan tres años? O sea que has dobleteado. No, claro que no. ¿Tienes el mismo tiempo de estar con él que conmigo? Oye, ¿y el de cuatro meses quién es o qué? ¿Hay otro? No, pues digo hace rato cuatro meses. Yo ahorita me estoy sacando mucho. La traición o el subconsciente. Yo creo que ahí hay algo porque como que cuatro meses, tres años. Digo, está como los señores que les ponen el mismo nombre a los hijos para no confundirse, ¿no? Unos hijos con una pareja y otros con otros para que yo llegue y salude bien, ¿no? Que no me vaya a equivocar ni vaya a afectar su psique. Yo quiero aquí que Fabiola sea honesta, sea honesta con todos. Pues no lo ha sido. No lo ha sido. Para que tengamos aquí un conflicto para ver. ¿Puedes ser sincera por primera vez, por favor? A ver, muy sencillo. Yo estoy cuidando. Te voy a mostrar mensajes del celular entre Hanamel y Fabiola. Yo me quedé con la boca abierta porque dije, bueno, en verdad que hay personas que tienen cierto nivel de descaro. Hola, cielo, ¿cómo estás? Dice Hanamel y obviamente le contesta Fabiola. Que no muy bien, ya sabes, lo mismo de siempre. Pues ya te dije, ya déjalo, yo te puedo mantener a ti y a tu princesa, no tiene necesidad de aguantarlo. Pues no, pero quien me apoya con Fátima, solo por ella estoy aguantándolo. Te amo, flaquita, solo por eso aguanto que sigas ahí. Yo también te amo, pero ya déjame, organizo. Bien. Sí, papi. Santo Dios. Conmigo únicamente porque cuido a la niña. Está bien, yo te espero, verás, que seremos una bonita familia. Tú, Fátima y yo, bebé. Pero ¿y tus hijos? Bueno, yo... O sea, tú nada más piensas ser familia con Fátima, la hija de Fátima y luego tus hijos. Tú tienes dos hijos, uno de tres y uno de siete, ¿no? Sí. ¿Tú no sabías que tiene hijos? No. ¿Cómo? Sí, sí sabía ella. Porque, bueno, es una relación que tenemos a espaldas. No, sí, ya vi. O sea, uno ve para allá, otro ve para allá, ¿no? Y, pues, yo creo que sí, cuando sale este tipo de información, como que no le ponen atención y dejan a los niños por todos lados, ¿o qué? ¿Cuántos años tienen tus hijos? Tienen seis y siete años. Gabriela... Dos nenas. Yo hasta pensé, dije, bueno, pues a lo mejor la hija de Fátima, como tiene siete, pues va a ir heredando la ropita. Yo con la mamá de las niñas ya no tengo ningún tipo de relación. Y ella también ya lo sabe. ¿Seguro? Sí, sabe perfectamente. Entonces, yo he estado conviviendo con ella. ¿Por qué están tan nerviosos, perdón? Nos hemos encontrado... Bueno, yo estoy... Porque quiero el amor de ella. O sea, quiero estar peleando por ella. ¿Cómo quieres el amor de ella? Y ahorita yo enterándome... No, mentirosos no. ¿Cómo no? Hace tres años que a nosotros nos conoce y se anda con él desde hace tres años. Ah, no, pero sí. Ellos son unos mentirosos, son tal para claro. Se los presenté. Fuimos juntos a una reunión también. ¿Tienes una relación con el señor o quieres seguir negándolo? Es un momento. ¡Ya, ya, chismosa! ¡Sé sincera, por favor! Ya, ya, chismosa. ¡Esa es conmigo! Es una mentirosa, chismosa. La verdad, sí, Rocío. Sí. La verdad. Y por qué has estado utilizando, no solamente a Carlos, a su mamá, a la que de verdad... O sea, que estás conmigo en cambio porque te cuida la niña. Viola, qué feo te expresas, qué mal te expresas de una señora que deberías de, sí, tenerle muchas consideraciones. Mínimo, agradecer. Y no es una palabra de agradecimiento el decirle vieja chismosa, quién sabe qué. O sea, no. Te ha cuidado a tu hija. ¿Y cuál es el afán de estar mintiendo ustedes dos? Pues, en realidad, tratarla del bien, no, Rocío, porque constantemente le grita, le molesta hasta que gaste demasiado papel higiénico. No, 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 no. Que los apagadores... Eso no es verdad. Que el suceso ni el papel higiénico compras. Ni el papel higiénico compras. En realidad, sí, en realidad, sí, Rocío. No, no. O sea, digo, o sea, te cuidan a tu hija cuando menos llegas con una despensita o algo. Entonces, ok, ya pusiste y sacaste de pretexto que te trata mal a la hija. Sí. Peor para ti. Se toma atribuciones que no. Le trata mal a la hija. Según ella, yo sé que no. Pero ahí la deja. Fíjate nada más. El Estado puede llegar, mira, así, por la nena. Fabiola no se cansa de evidenciar la irresponsabilidad que ha tenido con su relación parental para con su hija. Primero, porque la deja con gente que no es de su familia, que no conoció. Y la deja mientras ella sí tiene tiempo para salir con una relación alterna. Vive en una casa donde no, si vive a tres calles, perfecto puede pasar por su hija. O sea, yo entiendo perfecto el trabajo, porque como bien lo señalas, muchas mujeres trabajamos. Perfecto puede pasar por su hija en lugar de irse a su casa. Y segundo, ella misma está diciendo que la deja en un lugar donde la maltrata. Entonces, como ella está cuidando el desarrollo de su hija, si va y la deja en un lugar donde la niña es violentada. Cuando uno tiene un hijo, estás obligado automáticamente desde que nace, o sea, desde el primer suspiro del niño, estás obligado a velar por los derechos del niño, el papá y la mamá. Y si alguno de los dos incumple con esas obligaciones a las que se constriñe cuando nace, en ese momento cualquiera de los dos tiene que, o sea, no es si quiere, no es si puede, no es si se cansó, como dices. Entonces, tiene que ir a ser efectivo los derechos, en este caso es la pensión alimenticia. Es más, la pensión alimenticia puede darse aunque no vean a los niños, pero es obligatorio. Si no querías que el papá viera a los niños porque era irresponsable, pero si al final de cuentas se lo fuiste a dejar a otra persona que ni de tu familia es desde hace cuando la niña tenía cuatro años, porque desde hace tres años que estás con él, vas y lejas a una niña de cuatro años que es completamente indefensa porque ni sequiera te puede decir si le está sucediendo algún acto de violencia de quien sea, del vecino que entra, del amigo, de la tía, del mismo Carlos, no lo sabes. Así es, aquí es donde yo preguntaba. Y si ustedes llegan a terminar su relación, ¿qué le van a decir a la nena? ¿Con qué cuento le vas a salir? Fíjate que ya no voy a estar con Carlos, pero ahora te voy a presentar a Hanamel y con Hanamel pues vamos a ser una bonita familia. Y así se pueden pasar la vida dando de una pareja a otra pareja, a otra pareja, a otra pareja como chapulines y confundiendo a los hijos. Qué necesidad de afectar la psique de seres humanos, pequeños y no tan pequeños, cuando como padres de verdad debemos de tomar en cuenta todo esto antes inclusive de iniciar una relación, ¿no? Ya cuando vaya en serio, pues entonces invito a los hijos, a la familia, pues a formar parte de, pero, pues bueno, señores, ¿qué dijeron? ¿Ya se acabó? Pues no. Y bueno, Hanamel ya con la propuesta de, vámonos a vivir juntos, hagamos una hermosa familia junto con la nena, que es hija de Fabiola. Sí, pero ¿y tus hijas? Mis hijas no les pasa nada, están al pendiente, todo. ¿Y tu mujer? ¿Y tú quieres estar toda la conexión? A ver, ella necesita un nombre. ¿Por qué me callas ahora, eh? Necesito un nombre de su vida. Necesito un nombre, ¿y tú qué eres? ¿Tú qué eres cuando le estás engañando también a tu familia? Tenía un nombre también, ¿eh? Aquí tenía un nombre, ¿sí? Bueno. Yo estaba cuidando a la niña, yo estaba viendo por ella. Y no hace falta que te saltes así ni que grites, ¿eh? Es que ¿cómo no? O sea, llevo tres años mintiéndome, tres años. ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste sincera conmigo? Mira. ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste sincera conmigo realmente? Cuando te encargó la niña, te dijo, mira, te la voy a dejar. Yo no la tenía, ¿quién la tenía? Y luego vengo por ella, ¿no? ¿Me puedes dejar avanzar para que pueda yo, eh... Pues preguntarle algo a Hanamel, ¿no? ¿Qué onda con tu esposa? Con ella... Tuvimos una relación de siete años. ¿Tuvieron? ¿Ya no? Ya no. Ahorita ya no tenemos nada que ver. ¿Hace cuánto se separaron? Tiene cuatro o cinco meses que ya no tenemos nada que ver. ¿Ya no vives con ella? No, ya no. Ya no estoy con ella. ¿Y dónde vives? Eh, yo vivo, Rendo Aparte, en otro departamento cerca del centro. ¿Y tú has ido a su casa, Fabiola? Sí, claro. ¿A la casa de Hanamel? Sí, bueno, él me ha dicho que ella... No, 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 no. A ver, a mí me pueden decir que la luna es de queso, pero si yo no la pruebo y me dan una galletita, yo la verdad es que no lo voy a creer. Yo ya fui a su casa. O sea, por cuestiones de trabajo, porque él también, bueno, tenemos muchas cosas en común. Sí, ¿cómo por ejemplo? En relación al trabajo, cosas de... Por eso me apoyo a veces cuando... ¿Ya fuiste a su casa, sí o no? Sí, claro. Sí. Sí. ¿Sabes dónde vive? Sí. ¿En un departamento? Sí, en un departamento. ¿Con quién? Solo. ¿Sí? Solo. Yo las veces que... Las pocas veces que lo llegué a frecuentar... Es que realmente yo esto no se lo decía a Carlos, porque precisamente con las ideas que le mete la mamá... Mentirosa, chistosa. Porque yo te cuidaba a la nena. Ya no sabes ni qué dice. Pero si yo te decía que lo veía para apoyarme... Con las ideas que le metía a la mamá. No es que no le decía a Carlos, porque entonces me iba a decir, no, pues entonces hace cargo de tu hija, ¿no? Todo el tiempo se le metelaba. Bueno, había una relación formal, porque yo no realmente confiaba en ti. ¿Tienen muchas cosas en común ustedes? Sí. Tienes toda la razón. No, lo infieles, porque aquí está tu esposa y tu esposa dice que anoche dormiste con ella. Entonces, pues yo ya no entiendo. A ver, Yesenia, por favor, adelante. ¿Qué? ¿Está casada? ¿Quieres quedarme con ese p*** de pelón? Ay, caray. ¿Cómo se puede hacer eso? Sí, y aquí ya tienes que venir a decir... Yesenia, por favor, híjole. Por favor, por favor, por... Eres un p***. Y tú una p***. ¿Eh? Y mustia. ¿Cómo se te ocurre negar a tus hijas? A ver, a ver. A las hijas no les falta nada. A Gabriela no les falta nada. Tú sabes perfectamente que tú y yo las cosas... Las niegas. ¿Puedes hacerte cargo de una bastarda? Por favor, podemos invertir. Por favor, señores. ¿Te puedes cambiar de lugar? ¿Te puedes cambiar con ella? Tú eres una p***. Mustia. Uy, pero aquí tampoco voy a... Este, tú te puedes cambiar acá. Te ayudo si quieres. Te ayudo. Te ayudo. Te ayudo. Por favor. Gracias. Yesenia, yo entiendo que puedes estar muy enojada, pero por favor... Tranquilo. Tranquilo. Trata de estar tranquila. Trata cuando menos. Rocío, no se vale, Rocío. No se vale y por eso te trajimos aquí. No se vale porque lo que están haciendo... No, nada más no se vale, no es justo. Ni por ti, ni por las niñas. ¿Qué sucede en tu relación con Hanamel? No están todavía separados. No, Rocío, vivimos juntos. Todavía vivimos juntos. ¿Y por qué te cambiaste? No soporto estar junto con él. Me da... Ah, no, güey. Muchísimo. No, nada más faltaba aquí, ¿no? Es que de verdad, 2024, vamos a poner un ring ya casi. Santo Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, Rocío? ¿Entiende mi molestia? No, yo lo entiendo, pero no es para que reacciones de esa forma. ¿Qué sucede con ustedes? ¿Tienen todavía una relación? Tenemos una relación. ¿Están casados? No estamos casados. Vivimos en unión libre. Viven en unión libre. Pero tienen dos nenas. Tenemos dos nenas. Tres y seis años. Ajá, así es. ¿Y? Pues... Aparentemente todo está bien entre ustedes o tienen ya algún problema. No, ya desde... Mira, él es un infiel, Rocío. Él es un infiel. No, bueno, o sea... Sí, Rocío. ¿Qué estás esperando, mujer? ¿Que te contagien de alguna enfermedad veneria? ¿O darle un mal ejemplo a tus hijas? ¿O que siga pasando el tiempo y que entonces sí sea más complicado la separación? Ya estoy decidida, Rocío. Yo ya... Mira aquí en la culpa. Cállate. Todo el tiempo él me contaba la situación. Todo el tiempo se la vive estresándolo con gastos y gastos. Todo el tiempo le pedía dinero. Fabiola, Fabiola, yo creo... Yo creo que no estás en posición de estar hablando. Y además... Pues lo aburrió, Rocío. Alguien saque el dinero. Todo el tiempo te quejaba. Pues mira, Janabel, estás en una situación muy complicada porque, bueno, ya aquí, como decimos, aquí ya quedó el testigo de lo que estás haciendo y la primera responsabilidad que tienes como papá es para con tus hijas y también para con tu concubina. Porque hay una relación de concubinato. En el momento en que tú registraste a las niñas, en ese momento ya está perfeccionado el concubinato, que es asimilable al matrimonio. Consecuentemente, ella te puede pedir pensión alimenticia. Tú tendrás que salir del domicilio en el que habitan y las niñas vas a tenerles que darles una pensión. Y tú no tienes por qué darle una pensión a Fátima porque no es tu hija. A Fabiola. Ah, perdón. A Fabiola no tienes por qué darle una pensión porque al final de cuentas ella tendrá que hacerse responsable como adulta. No tiene una relación contigo. No puede existir otra relación jurídicamente aprobada. Y segundo, la hija de Fabiola es solamente responsable de los padres, no tuya. Y no puedes reducir una pensión con quien sí tienes obligación porque quieres hacerlo con alguien más. Así no se aplica la ley. Y me sigue preocupando esa niña. ¿Qué le van a decir? ¿Ahora dónde va a ir a parar esa niña? Santo Dios. ¿Qué quieres hacer, Yesenia? Yo nada más quiero, Rocío, que él cumpla con lo que le toca para mis hijas. ¿Tú lo tienes que exigir? ¿Lo tienes que solicitar? Mira, Rocío, ya desde hace un año él totalmente se ha desobligado de las niñas. Él le vale. O sea, aparte de mujeriego, llega con tiques de vinos carísimos cuando sus hijas ni siquiera zapatos tiene. Pues todo eso, todo eso lo tienes que decir en tu declaración, en el juzgado. Y además, ojo, te lo pongo también para que lo lleves en mente. Carlos, por favor. Ojalá lo disfruten. Tienes que pedir también, exigir tu pensión alimenticia. Por esos años que estuviste con él, viviendo, aunque sea en Unión Libre, tienes muchos derechos. Gaby, fíjate nada más las reacciones que se pudieron haber evitado si Carlos hubiera tenido un poquito de oído, escucha hacia las advertencias de su mamá, ¿no? Y otra vez, la niña, la explicación a la niña, que obviamente le va a tener que dar Fabiola. Y yo espero que no sea con mentiras, ¿no? Quiero saber si la abogada nos puede decir si nosotros pudiéramos quedarnos con la niña. Ni siquiera lo pregunté porque no, 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 no es posible. A mí lo que me gustaría muchísimo es, no sé si pueda pedirle o algo así, una prueba para verificar que yo no tenga nada malo. No sé con cuántas mujeres ha de haber estado él. Tú lo puedes solicitar, pero yo voy más a la psique de la niña. Gaby, por favor, señores, por favor, señores, hagamos preguntas inteligentes y concretas, por favor. Gaby, una vez más, una pequeñita indefensa que está siendo abusada terriblemente por su propia madre, ¿no? Estamos aquí frente a un caso bien delicado en donde ella fue, se la depositaron a esta familia que la acogió, que la cuidó, que la alimentó, etcétera, etcétera. Y ahora, pues, una vez más será retirada y quién sabe a dónde va a ir a parar esa pequeña. Yo sí creo que hay que apelar a las autoridades a hacer una revisión minuciosa del ejemplo que está haciendo la señora. Ahora, no es solo la pensión, no es solo que no le falte comida, lo sabemos muy bien, sino esa niña necesita una estabilidad emocional importante. Esta mamá está siendo el ejemplo de esta niña y con eso va a crecer con una, seguramente, una carencia y una huella de abandono, no solo del papá, sino también de la mamá, ¿no? Parece que acá ambos adultos se desobligaron de sus hijos y entonces vámonos tú y yo a una vida juntos. Y primero hay que ver siempre por los hijos. Sin duda, seguramente, esa niña necesitará ayuda psicológica. Con el fin y afán, Irma, se me está ocurriendo de que como ciudadano yo quiera resguardar la seguridad o la integridad de un menor de edad. Yo como ciudadano, inclusive de forma anónima, puedo denunciar ante las autoridades este tipo de irregularidades a fin de que el Estado intervenga y ponga a esos menores de edad a salvo, que quizá los den adopción a familias que les vayan a dar esa protección que merecen. Sí, claro que sí. El Estado, como garante de la seguridad de los menores, está obligado a cualquier persona, como bien lo señalas, incluso de manera anónima, a ir a mandar a personal del DIF, harán las investigaciones correspondientes y determinarán si el Estado tendrá que resguardar a la menor. Si ella tiene algún problema, como bien lo señala Gaby, tiene algún problema psicológico que tenga que tratarse y ella va a tratamiento, posteriormente se le puede reintegrar a la menor a la familia y si no, el Estado la pondrá en adopción porque ella no es una persona apta para poder cuidar al menor. Pues yo me iría por ahí, no como venganza, tonalí, sino como protección a la menor. Yo sí iría ante las autoridades y les diría, señores, vengo a denunciar que yo cuidé a una nena durante mucho tiempo, junto con mi hijo, creemos que está corriendo riesgo, no queremos traer eso en nuestra conciencia y sí queremos simplemente advertirles a ustedes para que tomen las medidas pertinentes. Todo el tiempo también... Pues todo mal, esa niña merece muchas cosas lindas, son sus derechos básicos y pues ojalá que llegaras a pensar en ellos. Incluso eso ya lo habíamos acordado con él, darle una familia, porque pues ella me había platicado la situación que tenía con ella. A ver, señores, a ver, él tiene una familia. ¿Tú crees que una persona que tiene una familia y no es capaz de hacerse cargo irresponsable de dos nenas y a cambio está haciéndose, según esto, cargo de la tuya? Como si fuera un buen hombre para ti también. Gracias, señores, por haber venido. Denuncia mujer para que realmente tus hijas y tú reciban lo que les corresponde. Gracias, Irma. Gracias, Gaby. Imposible hacer o querer hacer entender a alguien de lo que ni siquiera ella tiene la conciencia plena de qué está pasando, ¿no? Qué está sucediendo. No, no, en verdad hay que ser maduros para tomar decisiones. Y sobre todo ante este tipo de circunstancias, ¿en qué posición estoy poniendo a los demás en mi vida? ¿Hanamel primero que mi hija? No entendí. Aprender a reparar heridas, señores. Todos los días hay que tener amueblada la psique. Hay que querernos mucho. Procurarnos mucho. Esa es la mejor inversión, invertir en nosotros mismos para después estar listos y recibir ese amor más puro y transparente que también merecemos. Ahora, el amor, ¿cómo lo va a conseguir o lo va a tener? De la forma en que usted inconsciente o conscientemente lo pueda atraer. Hay diferentes tipos de amor y la paz es uno de ellos. Cuando llegues a ese estado, hazte un favor. Permite que tu luz ayude siempre a brillar a otros. Si Dios, si tú lo permites, nos vemos el lunes con más de esta Clínica de Emociones. Hasta entonces. No hay manera. Siente su cariño. Siente su cariño. Un nuevo sitio del amanecer. Y el imán al ver atardecer. Perdezón sus ojos. Verdezón sus ojos. Verdezón sus ojos. Verdezón sus ojos. Verdezones escabez 접.